VACUNACIÓN EN EL SIGLO XXI Estamos en el Centro de Salud Zeguín Sur de Granada y os vamos a presentar el proyecto que se titula VACUNACIÓN EN EL SIGLO XXI Menos dolor, mejor ambiente, confort y seguridad. Si me acompañáis os enseño la habitación. Aquí está el equipo, parte del equipo del proyecto, Maribel, Nicolás, Lucía, Francis y Marisa. No más bata blanca. Nos han facilitado estos pijamas con motivos infantiles y son los que vamos a usar cada vez que vengamos aquí al centro de salud a vacunar. Como seguridad... A ver... A ver un momentito... ¿Veis? También tenemos música ambiental, que es infantil, por supuesto. La había bajado un poco porque si no, no nos vamos a enterar aquí. Bueno, como seguridad hemos elaborado el calendario gráfico de vacunación. Este lo actualizamos todos los años y este año también lo hemos puesto. La idea es que a golpe visual sepamos en qué tiempo tenemos que poner y en qué tipo de vacunas tenemos que poner. Y en cada edad los métodos de dolor que tenemos que utilizar. Así como la guía. El ambiente, pues bueno... Hemos intentado decorar la habitación para que sea atractiva y pues crea un clima relajante tanto a los padres como a los niños. Los métodos de dolor, técnicas para disminuir el dolor que usamos, que nosotros ya lo usamos desde hace tiempo, pero una vez más lo queremos reforzar, pues son clásicos, pero que no siempre se tienen en cuenta. Pues la madre, el amamantamiento, en caso de que no se le esté dando la teta, pues usamos unas gotas dulces que tenemos aquí. Se las echamos en la boca o en el chupe al niño o a la niña. Nunca los tumbamos en la camilla, sino en brazos de la madre o del padre. Y ya sabéis, administrad la vacuna rápido y sin aspirar que duele mucho menos. Eso es niños más pequeños. Niños más grandes, pues ya utilizamos métodos... Antes se usaba pues el soplete, el remolino este, o bien el sonajero. Y ya tenemos que adaptarnos y utilizamos métodos pues del siglo XXI. Tenemos una tablet, como llamaba Nico, que ni los pasan. Con juegos por edades, que la verdad que es bastante práctica a la hora de administrar las vacunas como entretenimiento. Muchas gracias. Y bueno, pues nada más. Por último, un pequeño regalo. Les damos un refuerzo. Les ponemos un tatu. Tenemos estos sellos aquí. O una pegatina, con lo bien que se han portado. O que nada más. Que ha estado la cosa bien. Para que el recuerdo que tengan de nosotros, pues no sea malo y sea nefacto. Lo asocien directamente a eso. Y deciros que aquí estamos. Que si tenéis alguna duda o queréis consultar algo en el Centro de Salud. De Granada. Gracias.